Atención República Dominicana Ramón Tolentino, nosotros habíamos advertido a través del doctor cabral de que en el día de hoy domingo sabía se iba a movilizar una marcha de haitianos ilegales con la señora Megamult. Acabamos de venir el general Ojío Morales quien es el director regional norte, aquí de Puerto Plata. Vamos a observar, miren dónde está el cordón militar por la cual fue enviado para desmentir a esa falsante y a los traidores de la patria, de la sangre de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón de decirle que no iba a haber una marcha por interior y policía a través del doctor cabral, desmontamos la marcha que tenía la señora Megamult, que luego después de proteger a un haitiano de darle machetazos, a un miembro de la policía nacional que parece que la policía no tiene quien le llore, aparte de eso pensaban hacer una marcha aquí. Pues en el día de hoy, después de haber venido de conversar con el general que está de puesto aquí en la regional norte, Mario Ojío Morales nos aseguró que ya había un cordón militar para prohibir la famosa marcha y que Megamult sabía que había una marcha que se iba a dar el día de hoy domingo. Ramón Torentino con el doctor Cabral, vamos a observar acá. Para los seguidores que tenemos, que son más de dos millones de seguidores, podemos observar aquí donde está. Señalame acá, miren ahí. Esto es una muestra y felicitamos a los miembros de la Policía Nacional, también al Ministerio de Defensa, de que escucharon el reclamo de los nacionalistas. No tenemos nada contra esa señora. Lo que sí protegemos es que la República Dominicana no siga siendo maltratada. De que los machetes de los haitianos ya repasaron a los civiles. Cuántos guardias han sido asesinados por la mano de los haitianos. Cuántos policías. Entonces no podemos permitir que se permita una marcha por esa señora. Por eso, en el día de hoy, usted puede hacer un pandeo. Vamos a ver. ¿Dónde? Gracias al doctor Cabral, mírenlo ahí que lo vamos a entrevistar un rato. De que ella decía que no había marcha. Claro que sí. El general Mario Gío Morales, luego de haber tenido un encuentro con ella y depositar la carta necesaria en interior y policía para que esta marcha no sea efectuada, pues en el día de hoy, mírenlo acá, nos muestra de que sí se iba a presentar una marcha de haitianos. Encabezada por la señora Megamulfi, la cual no tenemos nada contra ella, pero sí como responsable de la patria que somos y representante de cada uno de los dominicanos, estamos aquí hoy en Puerto Plata, después de haber venido de conversar con el general Mario Ojillo Morales, director regional norte, puesto recientemente por orden del director de la Policía Nacional, mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte, que felicitamos la rápida intervención de que esta marcha que en el día de hoy se estaba tratando de hacer aquí, fue desmontada. El doctor Cabral me trajo para hacer presencia, vamos a verlo ahí que está conversando con la autoridad. El doctor Cabral, para yo ser testigo de que sí ciertamente había ocurrido una marcha aquí. Nosotros tenemos aquí el doctor Cabral, mírenlo aquí, doctor Cabral, nosotros queremos agradecer, felicitar, estamos explicando de lo que había sucedido con el general, de que ya le había confirmado usted de que esta marcha no iba. Sin embargo, sin mencionar nombre, algunas personas querían desmentir de que aquí no había marcha. ¿Qué ustedes tienen que decir? Nada, primero estamos aquí en Carabalco, venimos a ver a Cabo Bruno, a su familia y a reiterarle nuestro apoyo, nuestro respaldo y a verificar que su seguridad y su integridad están garantizadas. Luego, como ustedes pueden ver, los operativos están establecidos. El estado dominicano, a través de las vías de derechos y de sus instituciones públicas, militares y de seguridad, ha tomado el control de la zona. Hemos conversado delante de usted con el general Ogin, usted mismo escuchó sus palabras. Se ha desmontado el operativo, la propaganda de Megan. Megan está desmontada. Esto es solamente un perdaño. Es un perdaño. No hemos terminado con Megan. Megan tiene que salir de República Dominicana. Megan tiene que salir de República Dominicana. Lo dijimos desde el primer día y lo estamos reafirmando aquí hoy en Caraballo. Verificamos el estado dominicano. Cuando hay voluntad política, cuando hay voluntad de mandato constitucional de cumplir con la ley, se aplica el estado de derecho. Y saludamos, saludamos la presencia que hoy aquí de nuestras queridas fuerzas armadas dominicanas, de nuestras policías nacionales, de nuestros organismos de inteligencia, porque son los militares del pueblo dominicano, de la bandera dominicana, de la patria de Duarte. Ellos están aquí porque están obligados, porque tienen el mandato imperativo de defender y proteger lo que ellos representan con las armas legítimas del estado dominicano, proteger, defender el territorio nacional y al pueblo dominicano. Y nada puede ser más grandioso, más orgulloso y más hermoso y más digno que ese legado. Porque esas fuerzas armadas dominicanas que están ahí son las que surgieron con la patria de Duarte, con la independencia de la república dominicana. Y por eso estamos aquí hoy. Pero aquí no termina. Esto no termina aquí. Esto termina cuando la gente extranjera, Megan Murphy, Ragnan, salga de esta tierra, salga de la patria de Duarte y ella va a salir. Ella tiene que salir, porque el estado de derecho, la constitución de la república tiene vigencia y está demostrado aquí hoy que el estado dominicano existe, que es funcional y que cuando hay voluntad nosotros tenemos los hombres y mujeres que sostienen las armas de la república y por eso ella tendrá que irse. No más Bruno, no más Cabo Bruno, no más militares mutilados, no más militares agredidos, no más policías asesinados, no más guardias asesinados como el Cabo Ontario Montero, no más policías mutilados, no más humillaciones. No lo vamos a permitir. Y ella se va, se va, porque fue derrotada hoy en Caraballo. Pero seguimos, seguimos y tendrá que irse a Canadá o tendrá que irse a Haití, que es donde ella tiene que estar. Bueno, ya ustedes pueden escuchar la palabra, pues podemos hablar últimamente, que ya está, gracias. Estamos en Caraballo, específicamente donde la maña que va a hacer. Seguimos más adelante. Felicidades.